Bueno, señores, tenemos aquí a Alberto dispuesto a hablarnos de una empresa fuera de lo común, es un concepto de tienda nuevo, ¿no? Vamos con una idea muy buena, sabes que me gusta traerte noticias agradables y esta yo creo que te va a gustar, apunta, saca papel y boli, María también, todos ustedes en casa, porque según te han estado al borde de un ataque de nervios, como la peli de Almodóvar, si están muy estresados y aún no tienen vacaciones, hay un nuevo concepto de tienda, como decía Susana, pensado para relajarse, se llama Cuídate y hemos buscado a la más estresada de la redacción para que vaya a comprobar de qué se trata, Silvia González ha sido la afortunada. Un auténtico paraíso para quienes han hecho del cuidarse su filosofía de vida, para cuidarse por dentro y por fuera ya no hace falta acudir a un centro especializado, centro de estética, basta con venir a un lugar como este. Tomás, ¿cuál es la filosofía de esta tienda? Pues básicamente es la que tú has dicho, nosotros hemos montado Cuídate para que las personas se puedan cuidar por dentro y por fuera, o sea, Cuídate es el único espacio en España que apela directamente a los sentidos y a las sensaciones de las personas y por eso para nosotros era muy importante apoyarnos en cinco conceptos vitales, bienestar, ilusiones, actívate, respire y descansa. Cinco áreas que dividen no solo un espacio físico, sino todo un estilo de vida centrado en cuidarnos, ocuparnos de nosotros mismos con productos tan originales como estos, no pierdan detalle. Si estás cansado, tienes cansancio habitual, pues te pones las gafas y lo que están haciendo es inflándose y desinflándote, dándote un masaje y vibrando y poniéndote una música relajante. Este bar de oxígeno que lo que hacemos es utilizarlo de una manera más continuada, aproximadamente sesiones de 15 minutos al día y lo que vamos siempre aumentando es la concentración de oxígeno que nos llega a nuestros pulmones. Se busca nuestro confort personal, estimulando nuestros sentidos, el gusto con toda clase de productos gourmet o, por qué no, el oído, con lo último para escuchar música bajo el agua. Productos de todo tipo, Susana, ya lo habéis visto, orientados al bienestar. Nosotros os dejamos, acabamos aquí el reportaje porque vamos a continuar con las compras. Allá va.